Este final tuvo esta persona, David Ovalle Cepeda, un hombre de 66 años que circulaba en su bicicleta, se dirigía de Saltillo a Arteaga, a su centro de trabajo, cuando fue atropellado por un paisano que finalmente se dio a la fuga y lo dejó moribundo. Esa persona fue trasladada al Hospital General en la ciudad de Saltillo, donde finalmente perdió la vida. Un vehículo con placas de Texas atropelló y mató a un ciclista de la tercera edad que circulaba sobre Valdés Sánchez, a la altura de la colonia Santa Cristina, a donde acudieron los cuerpos de auxilio para atenderlo. La madrugada de este lunes, David Ovalle Cepeda, de 66 años, salió de su domicilio ubicado en la colonia Teresitas, para, a bordo de su bicicleta, dirigirse a su centro de trabajo en el municipio de Arteaga. El accidente se derivó cerca de las 6.40 de la mañana, sobre el Boulevard Valdés Sánchez, cuando el anciano fue embestido por una camioneta Chevrolet Silverado, con placas de Texas NHF 3539, la cual, tras el incidente, huyó del lugar. Mientras unos conductores se quedaron en el lugar para auxiliar al lesionado y dar aviso a las autoridades, otros testigos procedieron a realizar una persecución, con la intención de capturar al responsable. Elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender al lesionado, y posteriormente trasladarlo grave a las instalaciones del Hospital General, donde se determinó que presentaba fractura de pelvis, clavícula y tobillo, así como shock hipovolémico. Aunque los testigos no lograron detener al responsable, lograron capturar las placas del vehículo, mismas que fueron difundidas mediante redes sociales, con la intención de obtener información que ayude a su ubicación. Tras casi cuatro horas de agonía y el gran esfuerzo de los médicos tratantes, Don David acabó perdiendo la vida, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que tomara conocimiento de lo ocurrido. El cuerpo fue levantado y trasladado al servicio médico forense, donde será sometido a la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, Daniel Revilla.